Una grabación de la tele ¿Como qué? Como si fuera una grabación ¿Como si fuera un noticiero? Ajá, una noticia Ajá ¿Qué es lo que más te gusta? Me gusta que que mamá deje de hacer así Ajá, ¿y qué más? Solo tampoco quiero que mamá deje Vean la cámara pues Y di, ¿qué es lo que quieres hacer? Solo quiero hacer algo de noticias ¿Por qué? Porque me gusta hacer noticias ¿Ha visto la tele o por qué? La he visto Un noticiero que el hombre no me enseñó Solo quiero hacer noticias Ah ¿Quieres presentar noticias hasta la televisión tú? Cuando crezcas Ajá ¿Pero por qué te gusta? Porque me gusta hacer todo lo que es grande ¿Ah sí? Ajá ¿En dónde vistes eso? En la tele ¿La tele? Ajá ¿Y qué más? Solo por unos minutos Yo estoy trabajando en la tele Pero si salgo ahí ¿Qué tiene que salga? Ok Si salgo ahí ¿Qué tiene? ¿Qué es lo que tú me dices? ¿Qué es lo que tú me dices? Ya Ajá